¿Qué te va? Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho A ti me ha latido Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me ha latido Que como tú me alubres más No quiero ser más que tu amigo Pero no quiero ser más luna Que como tú me adored luz a mi vivir Que como tú me alubres más a mi vivir Que como tú me adored luz a mi vivir Que como tú me adored luz a mi vivir Gracias por ver el video.